Muy buenas a todos chavales, que tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal, vuestro canal Y en este vídeo me gustaría hablar de un par de cositas, aunque bueno en el título ya lo he dejado así como bastante evidente Me gustaría hablar un poquito del gameplay comentado y de Titanfall, a ver que pasa con este juego Si es éxito, si no es éxito, en fin, ahora lo comentamos Y como os digo, por otra parte, me gustaría hablar un poco de Youtube y el gameplay comentado Que bueno, casi en el 99% ha desaparecido, igual el 99% es mucho Pero es algo que empezó más que nada así, gameplays comentados Es lo que llevó a mucha gente a empezar a Youtube Y es lo que está desapareciendo, ahora casi todos son lives, ver como juego, ver como no sé qué, ver como no sé cuántos Y yo la verdad que estoy echando bastante de menos el gameplay comentado En algunos canales que yo veía antes, que he dejado de ver porque ahora no hacen más que jugar a historias Que a mí pues ni me va ni me viene, y para ver como juega pues me pongo a jugar yo O sea, hay canales que para mí han perdido toda la esencia que tenían Y ahora pues bueno, que sí, que son modas, que ahora Youtube está más por los lives, más por historias Más mira como juego, mira como tal, pero a mí pues eso, pues qué quieres que te diga Si quiero ver alguna partidaza en concreto, pues tengo yo dos o tres canales que los uso para eso Pero pues a mí me gusta mucho, me gustaba mucho escuchar a gente, los temas que proponían, que tal y que cual Y esto yo veo que en Youtube pues se ha perdido la verdad Y bueno, entonces en este sentido lo que sí me gustaría saber un poco es vuestra opinión, ¿no? O sea, qué opináis de todo esto Si no os aburre, o sea, no quiero poner nombres, ¿no? Pero hay gente que se dedica todo el puto día a jugar al Gary Mods, al no sé qué, al no sé cuántos Que se tiran ahí grabando dos horas, luego ponen los cinco minutos más divertidos de lo que han grabado Y así, ¿no? Y a mí eso me parece, vamos, aburridísimo esos canales Y bueno, una decepción para mí en ese sentido Pero si lo hacen y lo siguen haciendo, pues será porque gustan, ¿no? Entonces digo, bueno, pues el rarito seré yo, ¿no? No sé, a mí eso no me divierte en absoluto Puede haber uno o dos, pero joder Que se dediquen todo el día a lo mismo, pues me aburre bastante Entonces, en este punto me gustaría saber un poco vuestra opinión a vosotros ¿Qué os parece, no? A ver si el gameplay comentado lo echáis un poquito de menos Pues eso, sacar unas partidas de Call of Duty o de cualquier jueguillo Y proponer un tema a los suscriptores y comentarlo y debatirlo Yo creo que esto era un tema que para mí estaba muy bien, ¿no? Y que se ha perdido Pero, como os digo, pues igual el rarito soy yo en esto Entonces, por eso que me gustaría que, por favor, no os cuesta nada dejar ahí un comentario De, bueno, pues a vosotros, ¿qué os parece el tema? ¿Cómo está actualmente YouTube? Y si echáis un poquito de menos lo que es en sí el gameplay comentado Bueno, yo por último ya deciros eso Que, pues para mí el gameplay comentado era más familiar Más directo al suscriptor Más, le hacía participar más No sé, el estilo que hay ahora de los vídeos de YouTube Es como más, no sé Yo lo veo peor, ¿no? Yo lo veo que, pues eso, que el usuario no se siente tan identificado, ¿no? Pero, repito, esto es una opinión mía Y punto, bueno, vamos a dejar un poco El tema ya del gameplay comentado Cada uno, por supuesto, tiene sus gustos Elige sus canales Elige todo Y ya está, ¿no? Esto no hay más Pero yo creo que gameplay comentado ya Hay poco donde elegir Bueno, pues eso Dejamos aquí Y ahora, bueno, pues nos centramos un poquito En la otra parte del título del vídeo, ¿no? Que es un poco Titanfall, ¿no? Titanfall también me gustaría, pues eso Que participaseis vosotros en el comentario Porque es un juego que yo no lo tengo claro Si ha sido un éxito o no es un éxito O qué coño pasa con este juego, ¿no? Primero que nada me gustaría, pues comentaros un poquito Mi opinión, ¿no? Mi opinión es que cuando conocí este juego Me enamoró enseguida, enseguida, enseguida O sea, me gustó muchísimo lo que vi Hay refresh con un shooter, tal Coincidió Ha coincidido con malos momentos de Call of Duty Battlefield No, no es que malos, ¿no? Pero un poco más de lo mismo también Con respecto al Battlefield 3 Entonces llegó Titanfall como con fuerza, ¿no? Como con ilusión de algo nuevo Y cuando lo probabas Que yo la primera vez que lo probé Pues fue en la beta Cuando salió la beta, ¿no? Y la verdad que es un juego que lo probabas Y te enganchaba, pues bastante enseguida, ¿no? Lo que pasa, que bueno Que bueno La beta duró poquito, tal y cual Y bueno, pues Al poco tiempo ya salió el juego Y aquí es cuando, bueno Pues ya lo probabas todo Totalmente, tal Y te sigue gustando Te sigue gustando Pero a mí llegó un momento Un momento en el que, bueno Dije, va, estoy un poco cansado de Titanfall Porque se me hacía un poco repetitivo y tal Y dejé de jugar Y me puse un poquito a jugar otra vez A Call of Duty A Black Ops 2 A tal Y dije, hostia, pues no sé Los Call of Duty me siguen tirando bastante, ¿no? Y como que, pues sin exagerar Habré estado un mes sin tocar el Titanfall para nada Y sin echarlo apenas de menos, ¿no? Pero, ¿qué pasa? El otro día lo vi por ahí en el Origin Porque entré para descargarme algo y tal Y digo, hostia, el Titanfall este Y vi que habían sacado alguna actualización y tal Y voy a volver a jugar y tal Y me puse a jugar y volví a disfrutar un montonazo, ¿no? Con Titanfall Después del descanso ese que le di Entonces, pues Me crea esa duda, ¿no? Si Titanfall ha tenido ese éxito Esa continuidad O no Los que hayáis jugado, pues A ver si os ha pasado algo parecido O no Oye, o estáis jugando y seguís jugando No lo habéis dejado para nada Os divierte muchísimo Y en ningún momento os ha aburrido Que, oye, puede ser, ¿no? Yo le veo como un poco monótono Las partidas me parecen todo como muy iguales, ¿no? Pero igual es una sensación mía, no lo sé Igual es que tiene también un poco Pocos tipos de juego Y ojo, porque cuando Yo veía lo de los Titanes Decía, hostia, los Titanes Este pedazo trasto que tenemos que manejar Y es una gozada, ¿no? Los Titanes se manejan de maravilla Es un punto bueno, muy bueno para mí en el juego Lo que igual no me parece tan punto fuerte Son los bots esos que ponen No sé, son demasiado bobos Son demasiado bobos, ¿vale? Que la partida la hacen más dinámica Que es un juego igual pensado Para todos los públicos Para el experto Que disfrute matando a pilotos Y para el no tan experto Pues que disfrute con los bots Que andan por ahí también Y no se le haga un coñazo La partida, ¿no? Pero para mí que sobran un poquito Yo creo que debían haber puesto Un poquito más de jugadores En vez de 6 Y eliminar los bots O ahora que han puesto servidores dedicados No dedicados O sí, no me acuerdo si los son dedicados o no Pero bueno, que puedes crear tu partida Lo que no sé si puedes creártela solo de pilotos O solo, ¿no? La verdad en este tema no entro a comentar demasiado Porque no lo he comprobado yo mucho Lo de poder crear una partida con los amigos Y tal No sé hasta qué punto puedes configurarlo Porque no he probado, ¿no? Pero Titanfall es realmente un exitazo Yo tengo mis dudas Yo pienso que no llega a ser un exitazo Yo creo que Hay bastante gente como yo en este sentido De que sí, que vale Que le ha gustado mucho el juego Pero No le ha hecho quitar a un lado O bien Call of Duty O bien Battlefield Vamos, los shooters tradicionales Que siguen para mí En la élite, ¿no? A pesar de que Pues Call of Duty está en un momento Muy bajo Y de que ya nos ha anunciado Call of Duty Un nuevo Un nuevo Call of Duty precisamente Valga la redundancia Entonces A vosotros, ¿qué os parece? ¿Qué os parece? Titanfall Es un exitazo ¿No? Sí, puede mejorar ¿En qué puede mejorar? Está escaso de tipos de juegos Porque yo lo que más juego es a esto Dominio Luego tienes un duelo por equipo Sin más y tal Y luego pues Titanes contra Titanes Pero yo creo que se queda un poco Monótono, ¿no? Yo creo que se queda un poco repetitivo Así que no sé Estaría bien que Me gustaría conocer un poquito Vuestra opinión O a ver si opináis parecida a mí O para nada O vuestras opiniones Que es un exitazo Así que no os cuesta nada Una vez más Os pido por favor Que dejéis un comentario A ver A ver Por dónde salen Vuestros comentarios Y bueno Yo todas estas opiniones Las estoy dando Como un poco Un usuario De andar por casa ¿No? De un tío Que se pone a jugar Para un shooter Para divertirse Para echar el rato Y ya está Yo no soy ningún experto En esto De hecho De hecho Hacía un montón Que no juego Y este es el primer gameplay Que me salió ¿Vale? Y luego lo grabé Y digo Bueno Pues lo uso para el comentario Así que Y como podéis comprobar Yo ni siquiera He llegado a hacerme El Ahí lo tenéis Nivel 48 Ni siquiera he llegado A hacerme El primer prestigio ¿Vale? O sea que Igual otras Opiniones más profesionales Cambarían ¿No? Pero bueno Yo lo digo Pues eso De una persona Que coño Que se compra un shooter Para divertirse Guardar con los amigos Y tal y cual Desde este punto de vista Lo enfoco yo ¿Vale? Y bueno Yo puedo observar también Que Los canales Por lo menos Que yo sigo Que son unos cuantos Pues tampoco Si que vi Lo que digo Cuando salió El juego Bastante gameplay ¿No? De titanfall Que maravilla Que no se que No se cuantos Pero empezó A desaparecer Bastante radicalmente ¿No? Los gameplays Y de hecho Hoy en día Casi no lo sube Ni Dios Sube muy poquito Gameplay De De este juego Por lo tanto Creo que sí Que habrá gente Que opina un poco Como yo ¿No? Que entró Con mucha fuerza Titanfall Pero ha ido perdiendo Se ha ido diluyendo Esa ilusión En los usuarios Y bueno Sé que ahora No sé si ha llegado A salir ya o no Y hay un nuevo DLC No sé si Repito Yo no lo tengo comprado Entonces pues tampoco Estoy seguro De si ha salido ya O no ha salido Así que igual Pues con esto Han sacado Un tipo de juego nuevo O mapas Que varían un poco más Que son como todo Muy similares En fin No lo sé Titanfall Entonces Éxito o no Así que Pido por favor Una vez más Que dejéis un comentario Y bueno Vamos a ver Si nos ponemos Un poco de acuerdo En los resultados Bueno pues chavales Pues el gameplay Aquí sí ya está llegando A su punto final Esto es el epilgo Que como sabéis Pues cuando se acaba la partida Tienes que huir O impedir que huyan Así que nada chavales Un saludo Espero vuestros comentarios Y como no Nos vemos en un siguiente vídeo Chao